Te saludo a ti y aprovecho también para saludar a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Tengo entendido que ya es el octavo informe ciudadano, Regidor MX. Sí, así es. Fíjate que en el caso de Cajeme, ¿cómo vamos? Pues somos pioneros en el estado de Sonora en estar evaluando a los regidores. Sé que ha habido distintas polémicas, más por parte de ellos que por el público en general. Pero la verdad es que si bien es un ejercicio que no mide la totalidad de las funciones que tiene un regidor, que son muchísimas, sí nos abocamos a las principales, es decir, a las facultades y a las obligaciones que tiene un regidor contemplado en la Ley de Gobierno de Administración Municipal, que cabe aclarar, no son distintas a las de los regidores de los otros 71 municipios. Es decir, esto aplica para todo Sonora y lo que nosotros nos hemos dado a la tarea es de medir lo indispensable, lo mínimo que tiene que hacer un regidor, que es asistir tanto a Cabildo como a las comisiones y, bueno, generar un debate, ¿no? Y nos hemos dado a la tarea de medirlo y hacerlo de una manera, pues, no tanto como ellos nos decían, no tanto como números fríos, sino que nos basamos únicamente en los datos proporcionados por el mismo gobierno. ¿Qué quiere decir? Que estos datos que muestra Cajeme cómo vamos, Sí, nosotros realizamos lo que es las tabulaciones, la estadística, pero realmente los datos los obtenemos del mismo gobierno municipal. Ajá, a través de solicitudes de acceso a la información, ¿verdad? Es correcto, hacemos solicitudes de acceso a la información por medio del portal de transparencia y ya con toda la información que nos dan, pues, es donde nosotros lo metemos a nuestras bases de datos y ya sacamos la estadística y ya, pues, unas tablas, pues, con colores más accesibles, con diseños más, un poco más atractivos que la información misma que proporciona el gobierno, porque la verdad es que es muy difícil obtener información por parte de ellos de una manera, pues, entendible, ¿no? Sino que lo que, no lo quiero decir mal, pero hasta parece, hasta parece que lo hacen con la intención de que la gente no conozca esos datos. Ok, y esto es, esto es bien importante. Ahora, mencionabas las obligaciones de los regidores, de las regidoras, nos decías, pues, asistir a las sesiones, ¿no? El ayuntamiento es importante, los análisis, los debates, el desempeño también de sus actividades en comisiones, porque ahí en Cabildo, en los Cabildos, también hay comisiones, como los hay, por ejemplo, en el Congreso del Estado, ¿no? Sí, es correcto. Lo importante de las comisiones es que ahí es donde se desahoga la mayoría de los debates, es donde los regidores, pues, como los regidores tienen perfiles distintos, hay algunos que son ingenieros, otros que son maestros, otros que son vendedores ambulantes, otros que tienen talleres mecánicos y demás, entonces, no todos tienen toda la preparación para abordar los distintos temas que abarca un municipio, entonces, ahí en estas comisiones es donde deberían de invitar expertos dentro de la administración municipal, como también expertos externos, ¿no? Empresarios, personas de cámaras empresariales, empresarios en sí, independientes, académicos y demás, ¿no? Entonces, en estas distintas comisiones, como por decir algo, la de Juventud, la de Comisión de la Mujer, la Comisión de Asuntos Indígenas, etcétera, todos estos comisiones, pues, ahí es donde se aborda y donde se hace una discusión más exhaustiva y a la hora del cabildo es donde se debe de presentar el resumen de lo que se vio en las comisiones y no es que ya no haya debate, simplemente es un debate cuando ya toda la fuente de información se supone fue agotado y la comisión emite un dictamen. ¿Qué quiere decir este dictamen? Que es la postura oficial de esta comisión. Ok, interesante. Antes de pasar ya a los hallazgos de manera más concisa, Napoleón, te preguntaría cómo está compuesto cabildo de Cajem, es decir, cuántos regidores o regidoras tiene y de qué partidos políticos. Sí, mira, en el estado de Sonora el número de regidores va a variar dependiendo el tamaño del municipio o la población del municipio. En el caso de Cajem, pues, son 20 regidores en total y como es un municipio donde hay población indígena, entonces se añade un regidor adicional, que es un regidor étnico, lo que nos da un número total de 21 regidores del ayuntamiento. Tenemos una regidora del PRD, una del PAN, un regidor del Movimiento Ciudadano, un regidor independiente, uno del Partido del Trabajo, otro más del Partido Verde Ecologista, el regidor étnico que te comentaba, y todos los demás son de Morena. Ok, ¿y qué resultados son los que arroja este octavo ya informe ciudadano, regidor MX? Pues mira, tenemos que en el último trimestre la mayoría de los regidores no presentó ninguna falta en cuanto a Cabildo se refiere, sin embargo, sí tenemos algunos regidores que acumularon bastantes faltas en un trimestre, como es el caso de José Rodrigo Robinson Burst, que actualmente ya no es regidor propietario, pero en un solo trimestre acumuló cinco faltas, seguido de Raúl Fernando Salas, que él sí es regidor todavía, con cuatro faltas, y Nancy Anette Elizalde del PRD acumuló tres faltas en un solo trimestre, lo cual pues nos parece preocupante, pero también cabe recalcar que es algo atípico comparado con el resto de los regidores, que quiere decir que estos en realidad fueron los faltistas del tercer trimestre, pero la mayoría de los regidores no falta, y ya cuando vemos el acumulado desde que inició la administración en el 2021 en septiembre al corte de diciembre de 2023, tenemos que igual el regidor con más faltas es José Rodrigo Robinson Burst con 22 faltas, esto le da una calificación poco más de 75, lo cual pues es una calificación totalmente mediocre, seguido de Gustavo Almada, en su momento también era regidor, igual ya tampoco es regidor propietario, actualmente él acumuló ocho faltas, seguido de Raúl con siete, y de ahí sigue Fidel Antonio Covarrubias del Verde Ecologista con una calificación de 92. Si te fijas, realmente la mayoría de los regidores tienen una calificación positiva en asistencia a Cabildo, uno de un promedio de 96, ya tomando en consideración todos los regidores. Sin embargo, pues sí hay tanto Gustavo Almada como José Rodrigo Robinson Burst, cuando estaban como regidores propietarios, pues se acumularon bastantes faltas, lo cual nos parece curioso porque son regidores que no dependen económicamente del sustento que les da la regiduría, es decir, ellos son empresarios exitosos por fuera, sin embargo, pues ya su trabajo en Cabildo se vio menguado, y también otra cosa que nos parece interesante es que son regidores prácticamente que eran de oposición, ¿esto qué quiere decir? que debieron haberse lucido, haber mostrado qué es lo que normalmente hace un regidor de oposición, que trata de lucirse, trata de dar un buen desempeño en sus funciones, ¿no? Sí, generalmente cuestionan. Actualmente ninguno de los dos está en funciones. Sí, lo que te decía es que generalmente cuestionan, ¿no? Cuando están en la oposición también. Sí, así es, eso sí, sí fueron regidores muy participativos, porque por ejemplo cuando vemos el caso de las participaciones en Cabildo, ¿de qué tanto hablaron los regidores? Nosotros medimos y descartamos aquellas participaciones, por ejemplo, que nomás secundan, o que nomás felicitan, pero que no aportan un debate o no hacen alguna pregunta concreta. Y sí, la verdad es que José Rodrigo Robinson Burst es el cuarto regidor más participativo en lo que va de este ayuntamiento. No tuvo él 60 participaciones cuando el promedio es de 30 participaciones, que quiere decir que duplicó el promedio de las participaciones en Cabildo, y eso que fue el regidor que menos asistió. Úndale, interesante está este dato. ¿Qué más, Napoleón? Sí, también tenemos regidores, por ejemplo, como es el caso de Pedro Chávez, que si bien no era de los regidores más conocidos en la encuesta que realizó Cágeme Cómo Vamos el año pasado, bueno, el año antepasado, pero ya el año pasado, consideramos nosotros que debido a las participaciones que tuvo en Cabildo, ya ahora es uno de los regidores más conocidos, porque nosotros en nuestra encuesta anual le preguntamos a la gente si conoce el nombre de alguno de los regidores, y normalmente él no salía en ningún indicador, pero ahora salió de los más conocidos, y también se debe a precisamente que es el tercer regidor con más participaciones acumuladas en lo que va desde que inició la administración, también con 62 participaciones, entonces eso lo vemos bastante positivo. Y la regidora más participativa, igual en todo lo que va del Cabildo, es Anabel Acosta Islas, que entró por el PRI, después se cambió a Morena, y ahorita pues ya anda encampañada, entonces entró su regidora suplente, que quiere decir que actualmente, hace unos pocos semanas, bueno, días más bien, hace unos pocos días, y fin de semana apenas, ella dejó las funciones como regidora para irse a la campaña. Ok, bien, bueno, pues ahí está, qué interesante, Napoleón, todo lo que ustedes recopilan, que aquí estaba viendo que estos datos además son de septiembre, el dos mil veintiún a diciembre del dos mil veintitrés, ¿es correcto? Es correcto, ya en unos meses más ya estaremos trabajando en el próximo informe de Regidor MX, que corresponde de enero a finales de marzo del dos mil veinticuatro, que serían los datos más actualizados, estamos esperando únicamente que concluya el trimestre para empezar a solicitar la información al gobierno. Ajá, tenemos un minutito, pero nada más aprovecho para preguntarte, me llama la atención que también aquí incluyen ustedes algunas denuncias ciudadanas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es que ustedes hacen la recopilación de estas denuncias y de cuáles fueron las más importantes? Sí, actualmente tenemos dos tipos de denuncia, por así decirlo, uno por la vía administrativa y otro tipo de denuncias con el tema de transparencia. Las denuncias por tema de transparencia pues llevan muchísimos meses, muchas de ellas no se concluyen o para cuando nos da respuesta el ISTAI, que es el Instituto de Transparencia a nivel estatal, pues muchas veces esa información que solicitamos al gobierno pues ya la publicó, porque a veces da la vuelta al año o casi el año, y las denuncias que tenemos por la vía administrativa son dos casos muy importantes. El primero de ellos es de que el gobierno federal en el 2016 publicó un decreto donde decía que ya todas las tasas deben de hacerse en UMAS, no en salarios mínimos, pero el régimen de jubilaciones y pensiones del municipio de Cajeme está tasado todavía en salarios mínimos, entonces si hay un incremento del 20, del 15%, pues las jubilaciones y pensiones tienen esos incrementos, entonces esto es algo ya no sostenible, el 12%, el 12% del presupuesto del municipio de Cajeme se va únicamente a jubilaciones y pensiones, mientras que la inversión pública es únicamente el 7%. No, pues está este dato también alarmante, está preocupante. Bien, Napoleón, ¿en dónde podemos encontrar estos datos o leer este informe que ustedes realizan? Este informe lo pueden revisar tanto en la página de Regidor MX Cajeme como en la página de Cajeme Cajeme Cajeme, como vamos, las dos son de la misma organización, simplemente una página está especializada al tema de los regidores y otra viene el trabajo en general que ha hecho Cajeme Cajeme Cajeme, lo pueden poner así en Google, Cajeme Cajeme Cajeme, o Regidor MX Cajeme, y en cualquiera de los dos portales les va a aparecer no solo este informe, sino todos los informes anteriores que hemos realizado. Muy bien, muchísimas gracias, Napoleón Sánchez, politólogo e integrante de la organización Cajeme, ¿cómo vamos por presentarnos estos datos? Muchas gracias, excelente día, con esto nos vamos a mensajes y volvemos.